¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que mejor que mi pelo. No sé explicar qué ha pasado, me he quedado calvísimo como son Weisman. Le dije a mi peluquero, hazme el mismo peinado que Cepeda y me hizo esto, calvo. Pero bueno, en otro vídeo ya hablaremos de mi pelo. Hoy vengo a hacer un vídeo un poquito de urgencia porque tomando café esta mañana no voy yo y me encuentro en Twitter esto. Pues sí, como podéis leer en este tuit, Basilis Tempelis, un periodista griego, afirma que el Real Valladolid está a punto de fichar a Saidi Yanko, cesión de un año, procedente del Oporto. Eso sí, hay que ser justos con todo lo que publica. Me he metido también al perfil de Basilis y hace apenas nada daba por hecho también que el Pauca y el Oporto habían llegado a un acuerdo también que estaba 100% cerrado por este lateral derecho. Se ha debido de romper y ahora ha aparecido el Real Valladolid en esta operación. Así que a falta tan solo de unos días de que cierre el mercado, pues vamos a hablar un poquito de rumores, rumores. Además en un lateral derecho en el que la figura de Javi Moyano y de Antoñito parece que no van a contar para esta temporada. Lo ha dicho repetidamente Miguel Ángel Gómez que se les está buscando salida y que están esperando a opciones que interesen en el mercado para que estos se marchen. Y una de ellas parece ser Saidi Yanko. ¿Quién es Saidi Yanko? Pues voy a ser sincero, ni idea. Me acabo de enterar de que este tío existe, igual que me pasó con Son Weisman. Y ahora saldréis aquí los míticos ya de... Yo lo vi cuando era un juvenil en el Manchester United. Este, venga hombre, por favor, vamos a dejar de mentirnos, vamos a ser sinceros y vamos a descubrir en este vídeo quién es Saidi Yanko y por qué puede interesar al Real Valladolid. ¡Qué calvo estoy! Es que soy calvo ya. Calvo. Antes de ponernos a tope con los vídeos, yo os quiero mostrar un mapa de calor porque se ha hablado mucho de Pedro Porro, se ha hablado mucho de Luis Pérez, de que sube mucho la banda, de que no es un estilo Sergio, que no le puede convencer al entrenador. Este es el mapa de calor de Saidi Yanko en los últimos partidos que ha disputado. Vemos como es un lateral que busca mucho la profundidad, que busca mucho el ataque y ahora habrá que ver si es el perfil que puede encajar más en el Real Valladolid o no. Antes de meternos al lío con Saidi Yanko y con los vídeos, viendo cómo juega, pues vamos a repasar un poquito su trayectoria. Tiene 24 años, este lateral derecho suizo. Se formó en la cantera del Manchester United y ha tenido una carrera que en los últimos años no ha sido bastante sólida. ¿Por qué? Bueno, pues del Manchester United pasó al Bolton, cedido, luego el Celtic lo fichó, en el Celtic salió cedido, finalmente acabó fichando por el San Etienne y bueno, pues luego en el San Etienne fue donde explotó, lo fichó el Oporto y en el Oporto, pues oye, no ha conseguido hacerse con un sitio en el primer equipo. Ha salido cedido bastantes veces, esta última en el Young Boys, se le ha buscado salida, ha sonado también para la Aravés la temporada pasada y este año también se le está buscando salida y puede ser que ahora el Real Valladolid consiga a este lateral derecho, eso sí, como cesión. Otra más en la carrera de Saidi Yanko. Y ahora, hechas las presentaciones, conociendo ya un poquito a Saidi Yanko, vamos a ver cómo juega. Bueno, ahí le tenemos contra el Barça, fíjate Neymar, cuando llevaba el pelo rubio, como yo, descansa en paz mi pelo y ahí aparece Saidi, revienta a Neymar Jr. y encima se hace un autopase que queda como Dios. Bueno, de momento parece un poco bestia parda física, no os voy a engañar, está mamadísimo, fíjate qué bíceps, parece a Dama Traoré. Y ahí le vemos con el Celtic y siempre subiendo banda, si os dais cuenta. De momento la única acción defensiva que hemos visto ha sido la primera contra el Barça, que ha sido bastante buena, pero es un lateral que estamos viendo que le gusta subir, que es un lateral ofensivo, que no sabemos si va a convencer a Sergio, porque obviamente cuando te trae esa gente como Luis Pérez, como Pedro Porro, y no consiguen levantarle el sitio a Javi Moyano, es porque Sergio antepone la defensa antes que el ataque, que es totalmente lícito. Moyano también lo hace muy bien, pero claro, hay que ver si este perfil de jugador y de lateral derecho encajaría en el equipo de Sergio. Ahí le estamos viendo otra vez con el Celtic, subiendo la banda, y he estado viendo también que juega como carrilero, o sea que podemos tener otro perfil, Pedro Porro, 3.0 porque Luis Pérez también recordamos que le gusta subir la banda. Este fue un golazo que se hizo bastante viral, bueno, ha pasado rápido, con el Barnsley puede ser, que fue el gol debut además, lo fichó el Barnsley, vamos, cedido, y metió ese chicharraco. ¡Uh! La contra un poquito mal, eh. La contra un poquito mal, podía haber seguido, podía haber rascado un córner o algo, pero se ha parado ahí. Vemos ahí, deja tirado a uno, y pasecito a la media luna, que estamos viendo ya que está dando muchos pasecitos a la media luna, y fíjate, fíjate, es una bestia parda, eh. Es una bestia parda, a ver si aprovecha bien el delantero esto, y efectivamente, pues asistencia de gol. Y ya está, parece que no hay mucho más de Seidy Yanko, así que nada, estad atentos para más noticias, no os olvidéis suscribiros, dadle a like si os ha gustado, y dejad un buen F por mi pelo en el chat, por favor. ¡Suscríbete al canal!